No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Si supieran que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Le mandamos cumbia en casa a todos con la manito bien arriba Y dice así No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Tu papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saber que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Que nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saber que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro El juego y pasión que no se apagará Te amo y pasión que no se apagará Yo te amo y te lo juro Y el grito de los fiesteros Lo canta conmigo y dice así En la cama tú y yo En la cama los dos Haciendo el amor Uh oh 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 En la cama tú y yo En la cama los dos Haciendo el amor Uh oh oh Cumbia Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Le digo a ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Y las palmas arriba y arriba y arriba Que estamos de fiesta A todo ritmo Yo soy tu maestro, que supo enseñarte El segundo en tu vida pero el primero en amarte Como es posible que me digas que no me amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, que supo enseñarte El primero en tu vida pero el segundo en amarte Como es posible que me digas que no me amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Vuelve Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, me estoy ardiendo de pasión Vuelve, me estoy ardiendo de pasión Vuelve, me estoy ardiendo de pasión Mándale escupido y sabor Vuelve, me estoy ardiendo de pasión Así que agradecerle a toda la gente de allá y decirles que nos sigan en nuestras páginas, Facebook, Instagram y YouTube. Y dale nomás, Pepe. Un saludo para la familia de cada uno de nuestros músicos. Para la familia de Franco, de Pepe, de Cassini, la gente de Valle Fertil ahí. Para Lexi, bueno, para vos, para vos, Pupo, hermano del alma. Para vos, mi hermano, Tadeo. Así que seguimos con lo nuevo, Pepito. Para Dieguito también, manso sonido. Para mi amigo Diego Flores, ahí crack de la música. Para Pupo, Tadeo. Seguimos sonando a todo ritmo con los pibes acá. Para la familia querida de Ateré. Para toda la gente de Chepes. Le mandamos cumbia. Y dice así. Hace un tiempo no duermo con vos. Siento como todo se desgastó. Te siento un poco más rara. Ya no te probo con nada. Siento más grande la calma. ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Sueño que algún día pueda ser mía. Pero exige todo. Pero. Puro que no quiero nada. Pero cuando se me acerca quiero. Ya no quiero lastimar mis jocardos. Es ese mismo paredor. Pero de ese veneno que me venenó. Soy el perdedor. De los dos. De los dos. De los dos. Oh, oh. Baby dímelo. Oh, oh. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Si entre nosotros dos. Oh, oh. Algo se rompió. Oh, oh. Baby. Tú eres el número uno. Como tú uno y dos. En la cama somos tres. ¿Por qué no nos comemos? Y estoy loco. De ponerte en cuatro. De rolarme sin cojones. Aunque no nos queremos. Me llamas a la ceba. Fóngase un traje. Son siete los pecados. Que te quiero conmigo. Si vamos en la pegucha. Y llegamos al motel. Con esa mala tía. Y terminamos a la tele. A.M. Cuando la toco. Ella ya se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando me conviene. A.M. Cuando la toco. Ella ya se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando me conviene. Y el grito de las enamoradas. Sigue sonando a todo ritmo. Para toda la gente fiestera. Para las pibas que están del otro lado. Que seguro conocen este tema. Lo cantan al estilo de a todo ritmo. Y dice así. Ya que insomnio no me da. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigo amando. Y dice. Ya que insomnio no me da. Por eso que soy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigo amando. Lo intentado. Y las palmas arriba. Los pibes. Los pibes. Las palmas arriba. Hicimos un tema y que para las chicas en casa. Dale, dale. Ahora vamos con uno para los pibes. Le ponen todo el agite. Y dice así. Me compré uno para los pibes. Y yo tengo esos papeles. Y yo tengo esos papeles. Y un perfume bon. Ay, que rico huele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado en un peaje en el poblado. Encontré uno pa' que moti, no pa' que modelte Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo esos papeles Encerrao en un bello en el poblado Palmas arriba y arriba y arriba y arriba ¡A poco ritmo! ¡A poco ritmo!